Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias de veras por llegar hasta el centro a tener este encuentro. Yo sí quisiera insistir en eso con lo que terminó Gilberto y que de alguna manera ahorita tocó compañero, que es, podemos ser centros de investigación al servicio de la academia o al servicio de los gobiernos, pero tendríamos que ser centros de investigación independientes al servicio de la gente que de alguna manera requiere de una información, porque no es que nosotros vayamos a darles la luz, o sea, la gente sabe muchísimas cosas, ¿no? Iba a decir un chico. Este, sabe muchísimas cosas y de por sí están en una serie de procesos que les permiten entender qué es lo que está ocurriendo, pero requieren una información adicional que no tienen por qué estar, tenerla, justamente por las condiciones en las que viven, de pronto, muchas de las comunidades. Y entonces, los centros de información o los centros de investigación, este, al servicio de lo que se requiere para las luchas de resistencia, para defenderse de los ataques, de los acaparamientos, de las devastaciones, de los despojos, tienen que florecer en el mundo y tendríamos que tener cada vez más de este tipo de instancias. Yo, este, ahora sí que quiero, entonces, por eso, empezar agradeciendo mucho a todas las instancias, tanto académicas como mayas, así vengo llegando ahorita de la península de Yucatán, justamente el domingo, donde estuvimos en la Red en Defensa del Maíz, un espacio nacional donde nos juntamos a trabajar y pensar el maíz, pero todo lo que tiene que ver con la defensa de los pueblos que están con el maíz. Y ahí, en la península, pues, recogimos la voz de muchísima gente. No sólo eso, sino que hemos estado trabajando en la península de Yucatán durante un buen rato. Y entonces, mucho de la información que yo voy a volcar ahora tiene que ver con la Asamblea de Defensores Mayas Muximbal, el Consejo Maya del Comiente de Bacalá, el CNI Yucatán, la Red de Colectivos de Bacalá, y por supuesto, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la Red en Defensa del Maíz, y todo lo que desde Ojarasca, Desinformémonos y Grey, que es el Centro de Investigación Independiente al que pertenezco, hemos estado conjuntando junto con las personas y colectivos, comunidades, ejidos, que de algún modo están al pendiente y luchando por tener un espacio en la península que pueda ser, pues, de dignidad. Y yo les diría justamente que tenemos que poner en contexto lo que está ocurriendo porque todo lo que se ha volcado del Tren Maya acaba por ser demasiado acotado, yo les diría. Acaba por ser demasiado acotado. Estamos encandilados por la imagen de las vías, de ese cinturoncito que va a recorrer la península y le va a dar, es como un lacito que le va a dar como cohesión a la península, porque supuestamente no la tiene. Yo acabo de recorrer carreteras ahora en la península y están absolutamente, ahora sí que ya de por sí están cruzados de una serie de carreteras que podrían no haber estado, están ya ahora. Y podría decirles también que estamos tan imbuidos por esa imagen que se nos pierde el fondo histórico. La península de Yucatán siempre ha sido, y por eso, perdón el paréntesis, por eso me abstuve de pronto de empezar la presentación, en algún momento la voy a echar a andar, sobre todo para unos videos con dron, como para que vean cómo viven las comunidades y cómo vive la gente que está deforestando la selva, pero eso lo pondremos en un rato. Quisiera avanzar más bien en como dejarles ver ese trasfondo histórico que es muy importante para entender lo que ahora le decimos Tren Maya, pero que en realidad es el trayecto histórico de el intento de destrucción y erradicación y expulsión del pueblo maya de la península de Yucatán. Como ustedes saben, en el siglo XIX hubo un gran levantamiento que duró muchos años, que fue la guerra de castas en Yucatán. Esa guerra de castas tuvo muchos disparadores, no quiero acotarlo nada más aún, pero uno de los disparadores fue la privatización de las tierras colectivas, de las tierras que desde siempre tenían los pueblos y todo en aras de la agroindustria que estaban empujando fuertemente por todo lo que era el comercio transnacional del Enequén. Por supuesto hubo motivaciones sagradas, motivaciones de identidad. Podemos encauzar muchísimas cosas a lo que concluyó ahí, entre ellas también las encomiendas. Las encomiendas han cambiado de sino y de pronto lo que terminó siendo y ha sido desde hace muchos años ya en la península un empuje por de veras, ahora sí que erradicar a los pueblos de sus comunidades y entonces la península está llena de desarrollos inmobiliarios, cada vez más y ahora con el Tren Maya se están activando parques industriales, hay uno muy conspicuo entre Mérida y Cunucma, al noroeste de la península. Están por supuesto muchos desarrollos que tienen que ver con lo que le llaman ahora propiosamente intensificación sustentable de cultivos, que no es otra cosa que invernaderos con aparente agricultura orgánica, pero en realidad no. Están muchas reservas de la biosfera, la más con pico es Calakmul, pero hay varias otras reservas de la biosfera que quieren, digamos, acomodar todo para que los pueblos no puedan hacer nada en esos espacios. Hay desarrollos inmobiliarios que han expulsado a la gente, uno muy famoso hace unos años fue el de Bulá en Campeche, que alguien ligado a Mourinho, creo que su hermano, su primo, alguien así, fue el que estaba empujando todo este desarrollo inmobiliario que expulsó a mucha gente de lo que fueron sus terrenos. Y uno de los síntomas que ha ocurrido más durante todos estos años ha sido que justamente el Estado ha servido de intermediario para robarle la tierra a las comunidades y después dársela a los privados, a esos grandes acaparadores de tierra que hoy por hoy han ido despojando la península de una manera brutal a la gente, a las comunidades y por supuesto la invasión de los menonitas, uno de los factores más tremendos de lo que es la devastación. Ahora les voy a enseñar un videíto para que vean cómo está la devastación por allá. Y algo que es importante que ustedes sepan es que desde el, por lo menos 2013, había la necesidad por parte de las comunidades de juntarse, sistematizar sus experiencias, sistematizar sus agravios y poder entender cuáles eran los ataques que estaban ocurriendo. Y se organizó en la población de Maní, en Yucatán, en una escuela agroecológica muy interesante que funciona ahí. Aquí se desarrolló la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos y que trajo, ahora sí que reunió muchísima gente de todo el continente para servir de dictaminadores, de jueces por parte del Tribunal Permanente de los Pueblos. Rápidamente, el Tribunal Permanente de los Pueblos es la continuación del Tribunal Rose que funcionó cuando la Guerra de Vietnam y en México sesionó entre el 2000, finales del 2011 y finales del 2014. Los convocamos un grupo de gentes, entre los que estábamos Gilberto y yo, pero muchísima más gente los convocamos y se lograron hacer pues alrededor de unas mil y tantos talleres, preaudiencias, audiencias y se conjuntó a una cantidad de organizaciones sociales, comunidades, movimientos para que sistematizaran por regiones sus agravios y pudieran presentarlos. Desde ese entonces, aquí en la presentación lo traigo todo pero podemos platicarlo, desde ese entonces ya se estaba la gente dando cuenta que había todo un embonamiento, un encadenamiento, un acomodar los diferentes proyectos que le llaman la Hora de Muerte, los diferentes proyectos como para golpear a las comunidades, como para expulsarlas, como para fragmentar el tejido social maya, la identidad maya, estaban todos juntos y estaban funcionando y entonces desde entonces el Tribunal Permanente de los Pueblos que conjuntó a un famoso líder ecuatoriano como Luis Macas, a un doctor muy importante en lo que es la ciencia comprometida como el doctor Andrés Carrasco, a alguien de este centro mismo de investigación al que yo pertenezco se llama Carlos Vicente en Argentina, a una de las de la etiología maya que es Ernestina Baca, a una luchadora social como Sara, no me acuerdo ahora su apellido, López, Sara López de ahí de Candelaria y en Campeche, a Gloria Muñoz, de Desinformémonos, a la famosa investigadora de asuntos de género y de lo que es la psicología desde un lado libertario como es... Sí, en fin, hubo muchísima gente que estuvimos ahí presentando los casos y de algún modo mostrando todos estos agravios y es Silvia Marcos, perdón, traigo aquí el... ahora sí que el desayuno atravesado y bueno, estuvo Silvia Marcos también y obviamente entre todos ellos llegaron a la conclusión de que los agravios eran muchísimos, había más de 20 casos muy importantes que tenían que ver con tráfico de personas, con drogadicción, con tráfico de prostitución y todo lo que es la esclavitud, con todo lo que son despojos brutales de tierras, con lo que es la erradicación de muchísimos poblados y poblaciones. Hay un caso muy contundente de Quisteil, por ejemplo, que era el mítico pueblo donde estaba Jacinto Canec, la rebelión de Jacinto Canec previa a lo que es la Guerra de Castas y entonces como las autoridades arrasaron tan brutalmente Quisteil cuando la gente empezó a regresar después de los siglos resulta que les borraron la memoria histórica y dijeron aquí Quisteil no existe y nunca ha existido y cuando la gente se quiso juntar en ese mismo rincón, en ese mismo lugar el gobierno dijo aquí es Cantrix 3 y entonces le vamos a poner Cantrix 3 y ellos dijeron no, este es Quisteil y nadie, nunca pudieron reconocer, no pudieron hacer que les reconocieran que ahí era Quisteil que es el pueblo mítico donde estuvo la rebelión de Jacinto Canec así como eso, una cantidad muy grande de casos, todo lo que es el cinturón de miseria y de tremendeza es lo que es Cancún a partir de los desarrollos turísticos y todo eso en algún momento se había visto y se estaba viendo como se estaba conjuntando de una manera brutal desde el 2013. Para no hacerles el cuento largo, unos años después empezó la andanada de lo que es la siembra de soya y después la siembra de soya transgénica con glifosato, con agroquímicos, con una serie de maíces industriales y con la deforestación de la selva, una deforestación brutal. Voy a dejar la presentación para el final, para no entretenerme y poder terminar este cuento que es largo y quiero hacerlo corto. Es muy interesante y muy brutal al mismo tiempo darnos cuenta de cómo arrasan la selva, literalmente, no es la agricultura itinerante, que yo soy de los defensores de la agricultura itinerante, la agricultura de montaña, en donde uno rota los diferentes predios y rosas, tumbas, quemas, pero no de una manera brutal, sino que dejas este fermento en el piso de tal manera que todo ese calor y esa ceniza sirva para la siguiente cosecha. Ya no estamos hablando de esto. Los menonitas y otros de los grandes agricultores de cultivos industriales en la península agarran dos trascabos enormes, ahorita se los voy a mostrar, con cadenas como que casi como de este tamaño, las cadenas así gordas, cada uno de los eslabones es como esto, cadenas enormes, y agarran y arrastran así por todo lo que es un espacio que quieren limpiar y descuajan la selva y al momento de descuajarla la juntan todo en el centro del terreno absolutamente planito, ya lo van a ver, y luego le prenden fuego. Y después de eso ahí siembran soya transgénica, muchas veces, aunque sea convencional, el agroquímico que está ahí, además mata a las abejas, mata a muchos otros polinizadores, pero sobre todo envenena el agua, envenena la tierra, envenena a las familias y causa una serie de enfermedades en las que no han nacido todavía, que es muy brutal. Todo esto estuvo documentado y la gente tanto de los tres estados empezó a quejar y entonces empezaron a hacer demandas jurídicas y las demandas jurídicas de algún modo siempre se pudieron contener que porque no los habían consultado y tal, como ahora todo el tiempo el derecho a la consulta. Y la gente incluso como en la península, perdón, como en Quintana Roo, que es la parte oriental de la península de Yucatán, la gente empezó a decir, yo no quiero que me consultes, yo lo que quiero es el fondo del asunto y el fondo del asunto es que yo ya me negué, tanto me negué que estoy interponiendo un juicio, que estoy interponiendo un amparo, entonces ¿por qué me vienes a querer consultar si yo lo que quiero es que me digas, que me quites estos megaproyectos que son tan brutales? Entonces empezaron a haber todas estas intervenciones jurídicas por parte de la gente, se empezaron a ganar y entonces hubo en el 2016 una reunión muy importante en Cancún, que era la COP16 y en ese momento se les ocurrió a los tres gobiernos decir algo que aparentemente primero a la sociedad civil hasta que lo animó que le llamaron el Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán, el ASPI le llamaban. Y la gente se burlaba diciendo, ¿el ASPI? No, es el Acuerdo de Saqueo de la Península de Yucatán, porque es la manera en que los tres gobiernos van a activar todos sus proyectos y los van a poner a trabajar juntos y los proyectos eran pura economía verde, eran servicios ambientales, estos de reducción de emisiones y de deforestación, granjas porcícolas como las que están en Omún, ahí cerca de los cenotes, intensificación de cultivos de estas que les digo que, por un lado son los grandes invernaderos plagados de agroquímicos, pero también la mano de obra esclava en esos invernaderos, a 40 grados y rociados de agroquímicos, unas veces les dan droga para que puedan aguantar las jornadas de trabajo, eso se sabe desde Jalisco hasta Yucatán, en todos esos invernaderos, hay como unas condiciones de semiesclavitud que tendríamos que revisar y son mucho de lo que son los agravios que están pendientes. En fin, el caso es que todos esos proyectos juntos le llamaban el acuerdo de sustentabilidad y además decían, pero eso sí no va a haber transgénicos. Entonces, con esa trampa de que eso sí no va a haber transgénicos, mucha gente al principio les creyó, pero una vez revisando todos los vericuetos de lo que era el ASFI, la gente pudo meter juicios y por fortuna hubo jueces en Quintana Roo y en Yucatán que le dieron la razón a los pueblos. La tengo escrita, se las puedo después poner, quisiera platicárselas ahora nada más. En la sentencia de uno de los jueces de Yucatán, es una sentencia muy fuerte que podemos utilizar para otros casos y que podemos utilizar a lo mejor como un precedente para lo que es ahora esto que le llaman Tren Maya, que como ustedes van viendo, no es más que el ASFI recargado, este acuerdo de sustentabilidad en la península de Yucatán que se vuelve a activar con el Tren Maya. El juez dijo que reconocía la pertinencia y la presencia histórica de las comunidades mayas en todo su territorio en la península de Yucatán y que como era muy pertinente y muy ancestral su presencia, era muy importante que se reconociera que había que consultarlos, pero que no solo había que consultarlos, sino que recabar, en varios casos, había que recabar el consentimiento libre, previo, informado. Siempre que dicen consentimiento, hay que entenderlo como consentimiento o negativo, porque si no, pues en realidad más bien es como una trampa. Pero ese consentimiento libre, previo, informado, además, lo establecieron como para cada una de las comunidades mayas de la península de Yucatán. O sea, fue muy fuerte la sentencia. Y entonces, a partir de eso, se paró todo lo que fue la andanada del Tren, perdón, del ASFI, del Acuerdo de Sustentabilidad, se paró. Y entonces los empresarios se pusieron como locos, se pusieron como locos y empezaron a decir que cómo era posible y empezaron a empujar sus proyectos por aparte. Hoy todavía tenemos parques industriales como el que les hablaba yo hace rato, ciudades inteligentes, desarrollos inmobiliarios, pero siempre aparentemente ligados al turismo. El juez también aclaró que era tan fuerte la presencia de los mayas que, por supuesto, luego se les utilizaba mañosamente para tener andanadas muy grandes de turistas, cosa que ahora están aprovechando los que dicen del Tren Maya. Y yo quisiera acabar diciéndoles que quien piense que el Tren Maya es solamente la red que de por sí sí va a devastar, sí va a destruir, son 17 ciudades con 50 mil habitantes cada una a las que se quieren poner, va a cruzar lugares de deforestación, o sea, que se están deforestando de por sí y que van a acomodar y a empujar esa devastación. Pero lo importante es que se den cuenta de que todo el tejido, fíjense, ahorita hay una corona de torres eólicas que hay unas de 60, otras de 100, otras de 120 metros de altura, otras de hasta 250 metros de altura, con aspas de 80 metros, es decir, con un diámetro de por lo menos 160 metros, con velocidades altísimas que, por supuesto, desvían el viento, que, por supuesto, destruyen polinizadores, que, por supuesto, matan pájaros, que, por supuesto, incluso pueden estar desviando semillas. Estamos hablando de una destrucción brutal en toda la península y de pronto pareciera que solo es un trencito turístico que hay, ¿quién le va a hacer daño a los jaguares?, como dice alguno de los comisarios en turno. Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que estamos en un punto muy tremendo de debajo. Quisiera enseñarles una comunidad que es la comunidad de Nuevo Jerusalén, ni siquiera es una comunidad totalmente maya, es como muchas de Quintana Roo, comunidades que son también de colonización de otros lugares de la República, pero vean que viven bien. Este es una, Eberuk, que es una de nuestros amigos de ahí, de la península de Yucatán, de aquí, de Quintana Roo, de este pueblo que es Nuevo Jerusalén. Vean cómo viven las comunidades mayas, a eso le van a poner en la torre todo este tren y todos estos megaproyectos. Tienen sus espacios cada uno, tienen sus diferentes finiquitas, cada uno asociadas en un pueblo que está esparcido, que no están apenuscados, que no tienen una situación de hacinamiento como son las ciudades. Esa es una, ahora sí que una comunidad campesina, indígena y no indígena, en donde conviven colonizadores de Tamaulímpas, Tlaxcala, Puebla, Michoacán, con pobladores mayas. Por supuesto hay algo de deforestación, pero no es una deforestación tremenda. Y ahora les voy a enseñar, me voy a brincar un poco, para no cansarlos y con esto terminar, les voy a enseñar la parte que está devastada. ¿De haber traído en un altomántico? ¿De acusan? Esta es una parte devastada por los menonitas. Y vean cómo está la selva y cómo ya está de este lado tirada. Esta es chiquita, esta sí se les voy a dejar completa y con eso termino. Esto es en Quintana Roo, pero obviamente en toda la península está ocurriendo lo mismo. Entonces que no me vengan con que no están deforestando la selva, porque como ven, esto lo vimos, ahí está, miren, así queda, así limpiecito queda, bien bonito. Ahí meten la soya, ahí meten el maíz híbrido, dicen que híbrido, dicen que no es transgénico, había que revisar. Esas son casas menonitas. Y todo eso lo hicieron a pulso con los trascabos. Y si eso está ocurriendo en una parte, está ocurriendo en dos lados. Hay incluso un mapa de los que yo traía, de cómo las deforestaciones van por todas partes. Entonces, un tren, lo que de algún modo propicia, y con esto termino, es, ustedes saben que todos los diferentes urbanistas que han trabajado durante mucho tiempo, como Buckminster Fuller, con el mismo Jan Robert, todo el tiempo insisten en que cuando se abre una vía, el problema no es la vía, sino que con esto se inicia la urbanización y se inicia en ese momento la devastación en todo alrededor. Estamos hablando de 17 focos de devastación brutales, más todo el trazo. Esto, además de todos esos megaproyectos que están ya funcionando y que están sostenidos con pincitas por algunos juicios, pero que todavía no sabemos qué va a ocurrir cuando la andanada del Tren Maya active todos estos supuestos asuntos turísticos. Dicen los de Fonatur que la estación de Palenque está de inspiración maya y que está inspirado el domo en la máscara del rey Pacá. Ahí lo dijo. Gracias. 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 Gracias.